Inició el proceso de inscripción y reinscripción para nivel básico y medio superior en instituciones públicas del Estado de Puebla. Durante este 15 y 16 de agosto, padres y madres de familia deberán completar el proceso en las escuelas que les corresponde. En el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec se registró importante afluencia de tutores para garantizar el lugar de sus hijos e hijas en el ciclo escolar 2024-2025. Pues muy sencillo el proceso, solamente una fila, de ahí se distribuyen y bastante sencillo el procedimiento, nada más hay un detalle con la situación de los papeles que se necesitaban entregar. Faltaron unos, no avisaron claramente la situación de los papeles que se necesitaban, pero bastante sencillo el procedimiento. Indicaron que la lista de útiles les fue entregada con semanas de anticipación, sin embargo, para kinder y bachillerato aún no la reciben. La verdad estuvo un poco tardado, para entregar el voucher y todo, pero pues de ahí en fuera todo bien. Solamente les pidieron una libreta y lapiceros y ya el uniforme del diario, nada más entran el 26 a las 7 de la mañana. En el bachillerato José María Lafragua, que tiene una matrícula de 380 estudiantes, el proceso fue rápido. No obstante, se recomienda a quienes son de nuevo ingreso acudir el 19 y 20 de agosto. Ya había sido enviada previamente y entonces ahorita ya lo teníamos nosotros en forma digital y todos los documentos los teníamos que ordenar, entonces por eso fue rápido el proceso. ¿Cuánto tiempo tardó aproximadamente? Como 10 minutos. De acuerdo con directivos, si por alguna razón no pueden acudir durante estos días, podrán inscribir o reinscribir a sus hijos antes del 26 de agosto, que inicia el ciclo escolar. Se ponen días específicos para que nosotros tengamos en su mayoría ya los alumnos que van a continuar con nosotros y los que se van a incorporar al primer año. Pero definitivamente la apertura está para que hasta el día que iniciamos clases, pues los papás, aquellos que se les complicó, puedan venir a traer su inscripción. Los requisitos para inscripciones y reinscripciones 2024 son acta de nacimiento, original y copia, no es necesario que el documento oficial esté actualizado, clave única de registro de población, certificados del nivel anterior concluido, esto de acuerdo al grado al que serán inscritos. Cartilla Nacional de Vacunación en caso de contar con ella y carta de asignación. En caso de no tener algún documento, deberá acordar con la escuela la fecha que lo solventará, el cual debe ser antes del 20 de septiembre. Con imágenes de Nery Lucero, para SICOM Noticias, David Portillo.